¡Vamos a bailar! 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 Las mujeres son jóvenes, las mujeres arriba, súbete, saborcito, sube, y buena sabrosura, ¡oh yeah! ¡dale, sabor, dale, candela! ¡Y arriba, Don Francisco! ¡Damos eso, un pelito, con la mano arriba! La que marcha la mano, que no se bañó, ¡Suscríbete al canal! 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 Matemitas, a ver que sigan mirando, sigan mozando en esa bonita noche. Para todas las muchachonas, vamos a decir, venga. Cuidado, cuido, aguanta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinaba f excellente! Yo me salto. Pienso en los hombres, mujeres, mujeres. Charquito, abuelo, Charquito, Charquito, Charquito. Así se lo saben, compadre. Lara de huevos. Vamos rápidamente con los tambores, como he dicho hoy. Vamos a ponerle algo bonito, bien bailar, porque para que sigan bailando. Sigan disfrutando de la mejor música, hombre. Los hermanos Mejía. Y arriba las mujeres, chingonas. A ver las mujeres, chingonas. El grito fuerte, a ver las mujeres, chingonas. Mujeres, chingonas. Orale, compadre, si hay mujeres, chingonas. A ver los hombres. Los hombres, a ver cómo eran los hombres y arreglos, a ver. Y el chifrío de los hombres. Ay, pero qué pasó. Vamos, padre. Les faltan más cervezas a los hombres. Y arriba los mayantes también. Ay, qué pasó. Ay. Ay. No es cierto, no es cierto. Buen voto. Vamos a ver los muchachos. Salidas y bailarones. Ya con los todos ustedes, brujareños. Feliz asiento. Feliz asiento. Feliz asiento. Suéltala. Arriba. Feliz asiento. Feliz asiento. Feliz asiento. Feliz asiento. Feliz asiento. Feliz asiento. ¡Aquí va! ¡Un cerobote! ¡Vamos allá! ¡Aquí va! ¡Aquí anda! ¡Aquí va! ¡Se te incundió! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí va a ser chulo! ¡Aquí va será el saludo! ¡Oeja! ¡Oeja! ¡Rapacabru! 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 ¡Toma! ¿Cómo se quiere mi papá? ¡Ahí, con tu papá! contributions Es uno un ama ijos ¡Rapacabru! 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 ¡Eh de sí, todos! ¡Este es una! ¡Gracias! 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 ¡Y esto es Galao! ¡Caminando y aplaudiendo! ¡Caminando y aplaudiendo! ¡Venga el aplauso! Allá van a los bailadores y bailadoras en esa noche ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! Tanta gente preciosa en esa noche, de veras Es un gusto enorme estar con todos ustedes enviando lo mejor de la música la música acá de la costa de Oaxaca de Guerrero, como les saben los demás arrechitos que ustedes ya saben bailar con mucho gusto